Bueno, básicamente esto consiste en una movida publicitaria, digamos, de la película, de la nueva película de Star Wars, de Rogue One, que se estrena hoy, bueno, una película muy esperada por los fanáticos y por la gente en general, ¿no?, que les gusta la película de ciencia ficción. Somos parte de un grupo que se llama Dark Side Rebels, que nos pueden encontrar en Facebook, y bueno, haciendo honor a esta película que tanto nos gusta, y bueno, invitando a la gente a que se cope, ¿no? Tenemos algunos personajes como Darth Vader, el Guardia Imperial, el Sun Trooper, son tres de los personajes que hay acá ahora. Pero hoy a las 6 de la tarde, en el cine del Solar, estaremos a partir de las 18 hasta las 22, hasta el momento en que se estrena la película, ¿sí?, con más personajes. Acá ahora tenemos nada más que tres, pero hay como ocho, nueve personajes más, diferentes todos, que, bueno, la gente tiene la oportunidad de ir, sacarse fotos, estar con ellos, conocerlos. Son réplicas exactas de la película, de los trajes de la película. Son personajes muy conocidos y que tienen un impacto visual tremendo, o sea, la verdad que los trajes están muy parecidos a lo que es la peli. Y bueno, me parece que a la gente le va a gustar, ¿no? Somos parte de lo que se llama la Legión 501, que es una organización a nivel mundial, sin fines de lucro, que se dedica a hacer obras de beneficencia, de caridad, se hacen colectas de juguetes, de alimentos, donaciones, visitas para los chicos que están con problemas oncológicos o que tienen algún tipo de problema de salud, ¿no? Visitas a hospitales y todo tipo de obra que sea benéfica, ¿no? Y nosotros, o sea, no hay ningún otro fin más que ayudar.